¡Sorra! 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 Llegó un momento, caídas murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No vuelvo al tren, no existe miedo Quítate el polvo a punto de pie y vuelves al ruedo Si la haces yo siempre Venga en ti, tu gente Adelamos por todos y te acompaño a las mujeres ¡Sorra! 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 Se acercan, es el momento Tanta llave nada, cada batalla de algo que siento Hay que empezar a hacer Para tocar el cielo Ahora vamos a loco, estamos a por ello Porque esto es de África Há que empezar a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!